En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora, solo en www.forexhispana.com Nuevo Market Patroller para MetaTrader 4, el único indicador que te permite analizar a fullscreen múltiples instrumentos para después crear una lista de pares a operar. Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.inforex.com Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Rocha y esta es la información más importante hasta el momento. El Banco Central Europeo anuncia cuatro cambios en su política monetaria. Este jueves aumenta el programa de compra de bonos a bonos producidos o emitidos por gobiernos regionales, en primer lugar. En segundo lugar, la duración del programa ahora se extenderá por lo menos hasta marzo del 2017. Antes estaba hasta septiembre del 2016. En tercer lugar, anuncia en el programa de compra de bonos que va a estar reinvirtiendo los títulos que lleguen a su madurez para sostener el tamaño de su hoja de balance. Y en cuarto lugar, reduce la tasa de depósito a menos un punto tres por ciento desde el menos punto dos por ciento. El índice de gestores de compra para la eurozona compuesto para el mes de noviembre final queda en 54.2 desde el 54.4 que se había adelantado. A pesar de esto, volvió a crecer respecto al 53.9 de octubre. Las ventas minoristas de la eurozona descendieron en octubre por segundo mes consecutivo. Bajaron un punto uno por ciento en octubre respecto al mes anterior en línea con el descenso mensual registrado en septiembre. El dato ha sido inferior a las previsiones de los economistas que esperaban un aumento al punto dos por ciento. La actividad del Reino Unido en el sector de servicios acelera en su crecimiento. El índice de gestores de compra publicado por Markets para el Reino Unido en el sector de servicios aumentó a 55.9, lo que representa un máximo no visto desde el mes de julio, por arriba del 54.9 de octubre. Los datos de esta encuesta apuntan a un crecimiento del punto seis por ciento del PIB para el cuarto trimestre, decía Chris Williamson, economista en jefe de Markit. La actividad del sector de servicios en China crece a un menor ritmo en noviembre, una nueva señal del aletargamiento de la segunda mayor economía del mundo. El PMI del sector de servicios para China publicado por Kaixin y Markit descendió a 51.2 en noviembre frente al 52.0 de octubre. La tasa de desempleo de Francia repunta en el tercer trimestre hasta el 10.6 por ciento desde el 10.3 por ciento del segundo trimestre. El gobierno de Japón recortará el año que viene el tipo de impuesto de sociedades por debajo del 30 por ciento en un intento por incentivar las subidas salariales y aumentar el crecimiento de la inversión. Arabia Saudita y sus aliados del Golfo Pérsico estarían dispuestos a reducir su producción de crudo solo si otros productores como Irán, Irak y Rusia hacen lo mismo. La presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen, manifestó este miércoles su confianza en que la economía de los Estados Unidos probablemente registre un modesto crecimiento sostenido, un descenso del desempleo y una leve aceleración de la inflación hacia el objetivo del 2 por ciento. En general, la información económica y financiera recibida desde nuestra reunión de octubre ha sido consistente con nuestras expectativas de una mejora continuada del mercado laboral, señaló Yellen en un discurso preparado para este miércoles. Los principales sindicatos de Grecia convocaron para este jueves una nueva jornada de huelga general, la segunda en menos de un mes. La mayoría de las protestas del día de hoy tienen que ver con los recortes que se van a implementar en las pensiones suplementarias, que forman parte fundamental de los ingresos mensuales para muchos jubilados, además de subidas en las cotizaciones de pago. Japón está terminando un presupuesto para el próximo ejercicio fiscal en el que prevé que el volumen de deuda emitida para financiarlo se sitúe en torno a los 35 mil millones de yenes, el menor déficit en los últimos ocho años. Irán no pedirá permiso ni renunciará a sus derechos para recuperar su cuota de producción de crudo en el seno de la OPEP cuando terminen las sanciones internacionales que pesan sobre el país, afirmó el ministro petrolero iraní Villan Zagheni. Con una votación de 397 a favor y 223 en contra, los diputados británicos dieron luz verde a los ataques directos del Reino Unido al Estado Islámico. De hecho, ya comenzaron, se hizo un bombardeo en yacimientos petrolíferos en Siria, cerca de la frontera con Irak, pocas horas después de que el Parlamento Británico aprobara estos ataques aéreos en Siria para combatir al Estado Islámico. El Organismo Internacional de Energía Atómica concluyó este miércoles un informe donde dice que Irán trabajó en un programa de armas nucleares en el pasado. Dicho programa, dice la Agencia Internacional de Energía Atómica, inició por ahí del 2003 y se extendió hasta el 2009. Sin embargo, la agencia señaló que no había pruebas creíbles que sustentaran que Irán continúa con este tipo de actividades más allá del 2009. Estas son las noticias más importantes hasta el momento. Siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com Nuevo Market Patroller para MetaTrader 4, el único indicador que te permite analizar a fullscreen múltiples instrumentos para después crear una lista de pares a operar. Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.y en forex.com Presento Informativo Por Forex Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.y en forex.com